A pesar del anuncio hecho por el gobierno dominicano de reabrir nuevamente el mercado binacional de manera gradual, en este lado de la frontera de Pedernales, con el vecino país de Anseapitre, Haití, que se lleva a cabo lunes y viernes de cada semana, fue totalmente nulo, ya que la parte haitiana no hizo presencia para la comercialización, pero se pudo observar que del lado de ellos lo están realizando, por lo que comerciantes y ciudadanos de esta zona, a pesar de que en este primer día de reapertura, el mercado no se haya desarrollado, apoyaron la iniciativa del gobierno dominicano. Nosotros apoyamos al gobierno, buena decisión del gobierno, que se abra la frontera controlada, para nosotros venderse mercancías y que todo el tiempo sea así controlado. Yo lo veo bien porque la dinamización del pueblo de Pedernales depende radical de la reapertura del mercado. Otros, que están de acuerdo con que se reinicie el comercio domínico haitiano, son los transportistas de la parte alta de esta zona, pero piden si les permita transitar sus mercancías hacia este municipio. La apertura y las decisiones del gobierno lo hemos visto bien, pero nosotros queremos en estos momentos que se nos permita transitar en que sea mercado de Pedernales, la mercancía de la parte alta de la Loma, que son mercancías del territorio dominicano, y a nosotros nos tienen como si fuéramos haitianos ahora. Nosotros los que viajamos a la parte alta no podemos viajar a través de mercancías en el mercado de Pedernales, porque para ellos los haitianos que vienen de allá son migratorios. Durante este reinicio comercial, hemos visto como nacionales haitianos cruzan a su país de manera voluntaria por esta frontera. Desde Pedernales para Telenoticias, Ricardo Félix. ¡Gracias! ¡Gracias!